¡Ah! ¡Pero si es el oso Freddy! ¡Dime, Jigor! ¡Mamá! ¡El oso Freddy está justo donde estás tú! ¿Dónde? ¡Yo no veo a nadie! ¡Rápido, vente para aquí! ¡Espera, que voy corriendo! ¿Dónde está? ¡Toma los prismáticos! ¡Corre, mira! ¡Yo no veo nada, Jigor! ¡Que no ves nada! ¡Pues mira mejor! ¡De acuerdo! ¿Es una broma? ¡De verdad que no te engaño! ¡Corre, mira! ¡Te digo que ahí no hay nada! ¡Bajemos! ¡Vale, vamos! ¡Mamí, estaba aquí! ¡Pues yo no veo a nadie! ¡Otra vez has estado jugando a tus jueguecitos y has visto al osito Freddy, a los cabezas de sirena y hasta Cartoon Cat! ¡Que no, que no he estado jugando a ningún juego! ¡Ya vale! ¡Me voy a ir durante un par de horas! ¡El osito Freddy! ¡Oh, no! ¡Hemos conseguido huir! ¡Salgamos! ¡Por dónde? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hemos escapado! ¡Sí, ya se ha ido! ¡No sé dónde está! ¡Tenemos que ir hacia el oso Freddy! ¡Mamí, te pasa algo en la cabeza! ¡Parece como hipnosis! ¡Tenemos que pensar algo! ¡Ya sé! ¡Buscaremos el antídoto! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ven conmigo! ¡Tengo una idea! ¡Ya sé un sitio al que podemos irnos ahora, mami! ¡Venga, ven por aquí! ¡Sólo era un sueño! ¡Chicos, no tengáis miedo de los personajes de ficción! ¡No existen!